Cuando Cádiz los necesitaba, más que nunca los shiripoteros, muchos se pegaron la espantada, porque mueren por febrero. Eso que llevaste hija en la gloria, y que tantos compañeros le dieron, ya vendrán todo el año que viene, y dirán Cádiz cuánto te quiero. Este año coinciden las ferias, hoy le dan prioridad a su tierra, y al carajo, el carnaval. Pero en te shiripotas, este año estamos aquí, en una guerra de coplas, que se da pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi, para la historia del carnaval. Está claro que somos suicidos, los que no abandonan a su madre. Que pa' mí es indiferente, si el concurso se hace en mayo, o te canto por febrero. Pa' mí esto es mucho más grande, pues no salgo en shiripota, yo es que soy shiripotelo. Y no hay quien lamentar, si no ha querido echar, ya estoy yo con otros buenos compañeros. Porque el falla forma parte de mi vida y sin calmar a tierra mía, yo es que me muero, yo es que me muero.